Es incómodo porque claro, ha sido tu pareja y puede ser incómodo, pero hay que reconocerlo. Es parte de mi pasado y de mi pasado no hablo igual aquí. Milek Figueroa se hace la loca. Al parecer ella ya no recuerda los momentos de amor con su ex el Pato Quiñones. Y pone cara de pocos amigos cuando le mencionan al bailarín. Pero el Pato Quiñones la está rompiendo, la está rompiendo. Reapareció en el concierto de Dai Yang. Loco, supiste la noticia, te enteraste. Sí, que le vaya muy bien. ¿Qué le decías al Pato Quiñones? Que le vaya muy bien. Pero antes de ver esta nota, bienvenidos a Aquí Pues. Al parecer Milek no quiere recordar su pasado. No quiere que le mencionen a aquel bailarín que la conquistó hace unos años en una pista de baile. No sé lo que hacer, mira qué hambre me da. Y es que aunque no lo crean, ella tenía entradas para el concierto de Daddy Yankee. Pero escuchen su explicación del por qué no fue. Yo fui al concierto. Yo te voy a decir... Yo iba a ir también, pero me quedé dormida. No, se quedaste dormida. Y la entrada... Ay, yo la tengo a las dos entradas. Escucha, se quedó a las dos entradas, pero quedé dormida y mi hermano... ¿Que se quedó dormida? No, pues Milek no nos vengas con esas cosas. ¿No será que en realidad no querías ver al Pato moviendo el cuerpito para recordar buenas épocas? Sin embargo, ahora la historia es otra y Milek no quiere ni que le mencionen a su ex. Yo lo vi en persona, yo fui... Mira, uno, él se echó un bombón guapazo. Dos, en el escenario se le veía gigante, imponente. Y tres, la rompió. Yo lo veía... Por Dios, esas caras. Milek por poco y quiere escupirle la cara a Tula Yamahú. Es un gran bailarín profesional. Me encanta cómo se mueve, la rompe, se luce en todo el escenario. Y es por eso que Daddy Jackie también lo nombró en todo el concierto. ¿Cómo lo viste a él? Mira, la verdad que me encantó el concierto. Increíble. Yo voy a huyar el de Bad Bunny también porque me encanta Bad Bunny. Yo soy fan del reggaetón. A mí me encanta, me fascina. Y ese sí no me lo pienso, pero... Fría de frías, Milek canceló en una. Pero, ¿será que ellos no quedaron ni como amiguis? Y ahora que el pato es popular en nuestro país por ser el bailarín de Daddy, ¿será que Milek también le da unas palabras y reconoce su talento? Cito, pero el pato Quiñones la está rompiendo, la está rompiendo. Reapareció en el concierto de Daddy Yankee. Lo, así no supiste la noticia, te enteraste. Sí, que le vaya muy bien. ¿Qué le decías al pato Quiñones? Que le vaya muy bien. Sí. Una respuesta a regañadientes, que de hecho, hizo que todos se puedan dar cuenta lo incómoda que estaba la modelo. Es incómodo porque, claro, ha sido tu pareja y puede ser incómodo, pero hay que reconocerlo. Es parte de mi pasado y de mi pasado no hablo. No sabemos que Michi pasó para que ella no quiera ni mencionar su nombre, ni mucho menos que aseguren que él fue su profe. No, y hay que reconocer también que le enseñó a bailar a ella, ¿o no hay que reconocer eso? Eso sabió, yo aprendí desde chiquitita a bailar. Agarren esa flor, Milek salió con todo. Y nos queda claro que no quieres ver a ningún pato, ni en figurita. ¡Gracias!